Hola bienvenidos a unboxing plus en este nuevo vídeo vamos a hacer un unboxing de una antena wifi externa mediante usb es un modelo nano así que no voy a alargarlo más vamos a abrir esa caja vamos a ver qué es lo que contiene y empezamos bueno esta es la antena wifi vamos a describir el producto vamos a analizarlo de todas maneras os dejaré por aquí arriba una tarjeta para que podéis comparar este esta antena wifi inalámbrica mediante usb el modelo nano con esta otra que hice el unboxing la semana pasada las dos son de la marca tp link las dos dan una velocidad de 150 megabytes esta parte aparte de ser más grande también incorpora la antena esta antena nos daba si recordáis una ganancia de 4 decibelios pero bueno son dos muy buenas opciones esta la veo yo más enfocada para ordenadores portátiles y demás que el wifi se les haya estropeado es una muy buena opción ahora veréis lo chiquitilla que es si queréis comparar ir al vídeo que os he dejado arriba de la tarjeta y comparar los dos bueno vamos a hacer el unboxing pero antes de ello vamos a ver unos datos técnicos el propio adaptador usb wifi modelo nano pesa exactamente 2,1 gramos es decir no pesa prácticamente nada unas dimensiones de 18 x 15 x 7 milímetros es decir es francamente pequeño es más grande lo que se introduce en el propio ordenador la propia clavija usb que lo que es la antena wifi aparte de ello tiene una va a una frecuencia de 2,4 gigahercios y los estándares inalámbricos habituales que van a b a g y a n tendríamos a n hasta 150 megabytes hasta g hasta 54 y el b a 11 son los estándares inalámbricos habituales en este tipo de antenas es una muy buena opción si nuestro ordenador de sobremesa o nuestro portátil no tiene no tiene recepción para poder recepción de wifi para poder conectarnos a internet la conectaríamos instalaremos el driver y a funcionar esto no tiene más misterio aparte tiene una seguridad inalámbrica las habituales en todo en todos estos aparatos que van desde el web hasta el psk 2 pasando por el wpa-psk es una muy buena opción así que nada ahora vamos a coger vamos a abrir el producto y vamos a ver qué contiene aquí bueno me dice que es la marca de pedi nos dan tres años de garantía un modelo natural hasta 150 megabytes y el modelo por este lado tendremos el código qr para saber más del producto y por aquí las especificaciones que os he dado aparte aparece aparece que nos da un led el propio usb como que está como que está conectado y nada es compatible con windows 8 y anteriores y lo que contiene el aparato un cd una guía rápida y el propio adaptador nada así que nada vamos a empezar bueno pues nada más abrir tenemos el propio adaptador esta guía está vacía bueno pues esto es un poco para que se vea es que es lo que os he dicho es más grande el propio adaptador usb que es lo que es la antena que más contiene la caja pues damos esta pieza incorporaría el driver para poder conectar el adaptador conectamos instalaríamos el adaptador y seleccionamos la red wifi metemos la contraseña y a navegar y una guía rápida en varios idiomas en varios idiomas las y estos son la garantía y por aquí otra guía rápida pero esta es de cómo de cómo instalarlo es decir de aquí te pone pues meter el driver conectar el propio adaptador al ordenador y seguir las propias pantallas que nos van indicando y con esto cerramos el unboxing de este fantástico adaptador usb wifi tipo nano de la marca Tepeli el modelo TLWN725N si te has quedado con alguna duda no dudes en preguntar y te invito a escribirlo aquí abajo en los comentarios y esto ha sido todo por ahí si te ha gustado suscríbete a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y y Gracias por ver el video.